No veas lo que tengo Después de mucho tiempo lo tengo Mira, vengo por aquí Aquí está el autobús escolar Pues mira Espera Vamos Ya ves que para plorar me voy a poner La de play Son cartones, mira Bueno, a ver si ese no es un cartón Ese está guay Quiero Oh, es que no, es que mira Todo esto, ahora mismo Me lo he comprado ahora mismo Quiero tomarme la poción Quiero que un mapa bastante pequeño Aquí debe haber ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Y debe haber un trofeo O algo, pero algo Un globo Puede estar con bajo No hay carne Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya, ¿no? Sí, ya, ya sí Ya sí No hay ningún trofeo ¿Qué haces? Lo quería pegarle Yo lo quería Entrar No, la puerta está Sigue, ¿puedo entrar? Parece que no ¿Eh? Pues un camino ¿Por qué tantas pociones Por todos lados ¿Está bien? ¿De dónde se ve esta manera? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? No sé, pero puedo subir Más Subimos ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Oh, campana! ¿Dónde me llevas? ¡He conseguido el personaje! ¡Soy una piedra! No tengo ninguna otra Pues si me meto aquí Me convierto en piedra Oye, mira Tarea se ve feo Ya está Bien, ya tengo un personaje Aquí te voy a dar algo La CNT me llama la atención Aquí te voy No sé Es súper pequeño Este mapa No parece que Hay muchos personajes Para lo pequeño Que es este mapa Y creo que es pequeño Porque no he entrado A ninguno de los edificios Oye, ¿y esto? Espera Sí, pero antes de explotar Quiero ver Ah, están haciendo La estatua Sí, va a explotarlo Explota así Un poco encima Un poco encima Y hoy Yo sé lo que es fuerte ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, 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 no No sé Pero yo lo sé Wey Yo lo sé Wey No sé Cabra Cabra Cabrita, cabra Cabra, 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 cabra Vete Vete Esta es Tatua, cabrita Esto me va a dar algo Ah, pues no Pensé que me darías algo Aquí un ventilador Por aquí No sé Ah, sí Por aquí ya subí Un cohete Pero no me ha ido muy bien ¿Atra vez las paredes son aburridas? Sí, sé que son aburridas Pero por favor ¿Qué es lo que pasa? y y i y y y y y y intentando de verdad conseguir toda la persona me han callado me han callado me han callado ¿qué? es cada vez que hablo hola ¿ha escuchado? me callan que feo no me dejan hacer nada shhh ya ya está ya no me callan ya le he quitado la voz a tope te ayudo pfff te ayudo chupa 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 no la tía no quería chupa bueno ahí va a b c d e tiro la manzana pasé y tiro la manzana c d c f chup ap chip c chriel chila c c chau Gracias por ver el video Ah, mi juego se ha parado Aquí trofeos no hay Por lo que veo Vamos arriba Creo que el edificio es lo más grande de todo Y lo más necesitado Pruébalo Creo que algo hay que hacer con esta sala Con las pociones Pruébalo No sé, me voy a venir por aquí ¿Puedo entrar? No Ahí se puede entrar Creo que sé con qué tengo que liderarlo Tengo una cabra Y ya la habéis visto ¿Te he hecho para la jaula o qué? ¿Por el mundo? ¿Por el mundo? Creo que sí Aquí Pero voy a coger La poción roja Voy a chupar la poción roja ¿Qué pasa? No se quita Ya sí se ha despegado Oye, espera Pero ahora Pero ahora ¿Dónde está? ¿Qué ha explotado? Claro Ya ha explotado Bueno, la maestra Espera 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 La poción azul Creo que esto Lo haremos En otro vídeo Espera 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 Una pociera azul. Me dedico a la pociera azul. ¿Vocé no le ha hecho nada? ¿Está bien o está muerto? No sé. ¿Vocé no le ha hecho nada? ¡Oh! ¡Está mal en la discoteca! Se ha caído y se ha roto. ¡No sé por dónde va a pasar! ¿Y no pasa nada hoy ahora? ¿Y ahora no pasa nada? ¿No? 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 ¿Qué es eso? A ver si... ¿Qué? ¿T Dana scrollingко? ¿Tú? ¿Se acertó? ¿Eso? Gracias por ver el video.